Dios me los bendiga Aquí estamos en otro video Si son nuevos no olviden suscribirse Denle un like Para más videos Atentiven la campanita Y suscríbanse Y stay tuned para más videos amigos Que van a venir en el futuro Gracias por el apoyo, síganme apoyando Aquí estamos amigos Un corrido de mi compa El este El heredero Se llama Sergio Montenegro Sergio Montenegro amigos Se llama La canción del cajoncito Les tengo este Este corto video amigos De esa canción que está muy bonita Se las pongo Ahí va En el rancho Y en el rancho Las torres han herido y la andé hirviendo la sangre. Dice que a sus excesinos a la marra perdonarles. Recuerdos en el cajoncito, les trae recuerdos muy grandes. Que no deba un poco amado, a ver lo haremos después. Ya se les voltó el chirrión, a volar a monta de él. Que yo le díme primero, que tampoco irme después. Que yo le díme primero. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo de la gente. 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 Se llama Sergio Montenegro. Un saludo de la gente. En el cajoncito amigos. Muy hermosa canción. Se los recomiendo amigos. So stay tuned. Para más videos. Porque van a venir. Son son nuevos. Suscribanse. Suscribanse. Dilemelo en la gente. Y aquí estamos. Para más videos amigos. Hasta luego. Dios me los bendiga. Adiós. Bye.